En Aguascalientes hay un sinnúmero de áreas verdes, una de ellas es este sitio, el parque recreativo de La Pona, sus jardines, sus pasillos y sus árboles denotan la importancia de ser un lugar a donde miles de personas vienen a disfrutar de un rato de esparcimiento, pero algo notamos, hay una jaula a donde aparentemente había un león, sin embargo ya quedó sola, unos hablan de haberse muerto el felino, pero a partir de allí no han vuelto a llegar otra especie, tal vez sería conveniente lleven más animales con el fin de dar un atractivo a los visitantes, pero fuera de eso sus áreas verdes denotan un importante pulmón de donde mucho se habla, está en disputa varias hectáreas para cambiarles de giro, pero a ese grado sería conveniente en las autoridades reconsideren su proyecto de construcción para no permitir desaparezca esta reserva natural. Aquí lo ideal sería poner también un zoológico para que la gente no nada más únicamente vea lo que es la naturaleza, sino también se distraiga un poquito de lo que es la fauna y sobre todo pues relajarse y que los niños rían un poquito con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.